A ver, gastos. La luz, el agua, los impuestos, la cesta de la compra, el alquiler, la cuota, la cuota de autónomo... Yo creo que este mes no llego a fin de mes. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los gastos. Hoy vamos a hablar sobre la economía doméstica. ¿Cuáles son estos gastos? Y cómo podemos ahorrar un poquito de dinero. Bien, y como la semana pasada vi que el vídeo que hice os gustó mucho, por aquí os lo voy a dejar, donde hablaba un poco de una mañana normal y corriente, pues he decidido grabar un segundo videoblog para enseñarte un poco de vocabulario sobre la economía doméstica. Bien, bueno, pues sólo quiero decirte que espero que disfrutes de este vídeo, espero que aprendas un montón y... ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, hispanófilos e hispanófilas, antes de empezar con el vídeo, voy a hacer algo muy importante. En primer lugar, voy a contestar los comentarios que dejasteis en el último vídeo del canal de YouTube. Así que dadme sólo un minutito, que voy a contestaros a todos. Bien, pues voy a contestar algunos de los comentarios de la semana pasada, del último vídeo, que en este caso fue el vídeo del podcast. Sí, el podcast que subí el domingo. Bien, ok, voy a contestar algunos de los comentarios. De hecho, ya he contestado algunos antes de empezar. Aquí he contestado a Volvul, he contestado a Ox, a Pixamania85, también he contestado. No me cabe duda. Me gusta. Vamos a contestar a Lázaro. ¡Ah! Ya le he contestado también. Y dice, Claire, dice, te vi escribir con la mano izquierda y no empezaste con la palabra adelante. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Todo está bien? Estuvo muy interesante. ¿Puedes ser feliz con un clima tan agradable? Sí, la verdad es que soy muy feliz con este clima. Aunque hoy está un poco nublado. Me encantaría viajar a España, el virus lo hace imposible. Lo cual es una pena. ¡Hasta la próxima! Digo muchas gracias, Claire. Muchas gracias por tu comentario, Claire. Ahí vamos a contestar a Claire. Intentar contestar a un par de personas más. Aquí, Zucia me dice, me parece que es importante, me parece que es importante, sin acento, variar un poco. Por eso prefiero los episodios desde la terraza. ¡Desde la terraza! ¡Fantástico! Quizás voy a terminar de grabar el vídeo de hoy, desde la terraza. ¿Por qué? Bueno, porque hoy está un poco nublado, y no hace muy buen día. ¡Bien! Y el último comentario me dice, Ana, hola Vicente, gracias por el podcast. ¡Qué bien! Me encanta el escenario. Creo que me gusta más la terraza, porque me siento como si estuviera allá en España también. ¡Saludos desde Polonia! Aquí tenemos en otoño, todo el tiempo llueve. Aquí en otoño, todo el tiempo llueve, y está nublado. Aparte de eso, hace mucho frío. Creo que también, por eso me gustó tanto tu escenario con el cielo azul. ¡Bien! ¡Muchas gracias, Ana! ¡Muchas gracias! Vamos a ponerle aquí, ¡Viva el clima de España! ¡Jajaja! Bien, y por último, aquí está Ernie, que siempre veo que Ernie comenta muchos de mis vídeos aquí en YouTube, y Ernie me dice, me encantan tus vídeos en cualquier lugar. ¡Muchas gracias, Ernie! Este lugar está buenísimo. Este lugar está muy bien. Tiene una vista maravillosa. En cuanto al verbo caber, voy a buscar para estudiar más. Pues me cabe... pues... No, en este caso, me cabe dudas, no se utiliza así. Podemos decir, tengo alguna duda, o me ha quedado alguna duda. Así que necesito aprenderlo. ¡Perfecto, Ernie! ¡Muchas gracias! ¡Mucha suerte, Ernie! Vamos a poner aquí. ¡Mucha suerte, Ernie! Ahí está. Que siempre Ernie, siempre suele contestar en todos los vídeos. Bien, ahora voy a contestar yo a todos, pero vamos a continuar con el vídeo de hoy. Bueno, pues ya he contestado algunos de los comentarios del vídeo anterior, y ahora os voy a contar... ¿Os voy a contar qué os voy a contar? Bueno, en realidad no os voy a contar nada. Yo estaba haciendo una lista con algunos de mis gastos, gastos que tengo, que algunos son gastos prescindibles, y otros son gastos imprescindibles. Y obviamente, no puedo recortar, no puedo eliminar estos gastos imprescindibles. ¿Por qué? Pues bueno, porque son gastos como por ejemplo, la luz, el agua, el alquiler, los impuestos, la cesta de la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Son gastos que son completamente imprescindibles. Aquí es difícil recortar. Si por cualquier motivo, un mes las estoy pasando canutas, si algún mes las paso canutas, pues podría recortar un poco en la cesta de la compra, o incluso en la luz. Pero con los gastos imprescindibles, lo que tienes que hacer es apretarte el cinturón. Es que no queda otra opción. Hay que apretarse el cinturón. Si no nos apretamos el cinturón, va a ser muy difícil ahorrar dinero. Entonces, este mes, me voy a apretar un poco el cinturón, porque he tenido muchos gastos. Y después, de todos los gastos completamente prescindibles, están como por ejemplo, la ropa de marca. Que yo no suelo comprar mucha ropa, pero a veces compro algo, y bueno, pues puede ser un gasto prescindible. Podemos prescindir de este gasto completamente. Además, a mí no me gustan los caprichos. A mí es que los caprichos no me gustan. Yo no soy una persona caprichosa. A mí no me gusta comprarme caprichos. Yo voy a un centro comercial, y veo un reloj caro, bonito, o un súper teléfono móvil, y a mí es que no, no me gusta. No me gusta comprarme caprichos. La verdad, yo, sinceramente, prefiero gastarlo en otra cosa, por ejemplo, en algo un poco más de primera necesidad, que darme un capricho. De verdad, es que no me gusta darme caprichos. Bueno, como os decía, muchos de estos gastos prescindibles, suelen ser gastos superfluos, o también pueden ser gastos hormiga. Son esos gastitos pequeñitos, que tú vas teniendo, pues hoy voy al restaurante, mañana me compro esto, pasado esto, el otro esto... Son gastos superfluos, que a final de mes, pues bueno, te van a hacer un agujero en el bolsillo. Te van a hacer un agujero en el bolsillo. Bien, esto no es una expresión, simplemente es una forma de hablar. Un agujero en el bolsillo, pues entendemos que estamos perdiendo dinero, y si seguimos así, pues vamos a estar a dos velas. Vamos a estar a dos velas. Que si quieres saber lo que significa este gesto, estar a dos velas, te lo voy a dejar por aquí arriba, para que puedas ver un vídeo donde hablé de los gestos que hacemos los españoles en España. Bien, voy a continuar. Como os he dicho, este mes, he tenido problemas para llegar a fin de mes. O sea, todavía queda una semana, todavía queda una semana para llegar a fin de mes, pero es que no llego a fin de mes. No llego a fin de mes, voy a tener que apretarme el cinturón. Voy a tener que apretarme el cinturón. Vamos a ver, voy a intentar prescindir de algún gasto innecesario. Por ejemplo, la cuota del gimnasio. Ah, la cuota del gimnasio, bueno, pues puedo apretarme el cinturón, y puedo prescindir de este gasto, un mes nada más, o dos meses, no pasa nada. ¿Cuánto es la cuota? ¿30, 40 euros? Puedo prescindir de este gasto. ¿Vale? Es que tengo que aprender a manejar el dinero, porque estoy gastando mucho dinero, estoy despilfarrando dinero, este mes he despilfarrado un montón de dinero, y es que no voy a llegar a fin de mes. Os lo estoy diciendo, es que no llego a fin de mes. ¡Madre mía! Bien, vamos a ver, porque voy a intentar ajustar mis gastos a mis ingresos, ¿ok? Voy a ajustar mis gastos a mis ingresos, para llegar a fin de mes. ¡Ok! A ver, ¿qué otro gasto podemos hacer? Ah, bueno, ropa de marca. ¿Para qué? ¿Para qué? La ropa de marca es un gasto superfluo. La ropa de marca sólo sirve para aparentar. La ropa de marca, los móviles caros, sólo sirven para aparentar. Entonces, yo creo, que si elimino la ropa de marca, y elimino los gastos superfluos, como la cuota del gimnasio, comprar la cena en lugar de prepararla en casa... Yo creo que de esa forma, la verdad es que voy a conseguir llegar a fin de mes. Voy a llegar a fin de mes, y no las voy a pasar canutas. Esa es la clave. Eliminar todos estos gastos superfluos. ¿Quién lo diría? Bien, bueno, pues más o menos, esta ha sido una breve historia de mis gastos. Mis gastos, y algunos gastos prescindibles e imprescindibles. Y como has visto, he utilizado diferente vocabulario. Que ahora, como según he leído en los comentarios, os gusta tanto mi terraza, que vamos a ir a la terraza, y os voy a enseñar un poco este vocabulario que he utilizado para que aprendas español, vocabulario doméstico. Como por ejemplo, pasar las canutas. Que estoy seguro que no conocías esta expresión, porque pasar las canutas, es una expresión muy típica de España. Y ahora, vamos a ir a la terraza, y te voy a explicar qué significan todas estas expresiones, y todo este vocabulario. ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí estamos otra vez, en la terraza, que he visto en los comentarios que os gustaba mucho, así que he dicho, bueno, voy a grabar el siguiente vídeo, también en la terraza. Y nada, vamos a repasar un poco el vocabulario que hemos aprendido hoy, cuando se ha hablado de los gastos superfluos, los gastos imprescindibles, o los gastos prescindibles. Vamos a ver todo este vocabulario. Bien. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, yo he dicho una expresión, que estoy seguro que no la conocías, bueno, casi seguro, que es pasar las canutas. Pasar las canutas. Básicamente, lo que significa esta expresión, es que estamos pasando por momentos de dificultad. No importa si es una dificultad económica, física, o cualquier tipo de dificultad. Pasar las canutas, significa que estás pasando por un momento difícil. Independientemente de si es algo económico, es algo físico, de tu salud, o cualquier cosa. Cuando alguien las pasa canutas, cuando alguien las pasa canutas, o está pasando las canutas, básicamente lo que queremos decir, es que esta persona está pasando por un momento difícil en su vida. Yo por suerte, ahora mismo, pues económicamente, y hablando de salud también, o de familia, pues no las estoy pasando canutas. Estoy bien. Podemos decir que estoy bien. No utilizamos esta expresión de forma negativa. Bien, otra de las cosas que he dicho, y es muy común escucharla aquí en España, es no llegar a fin de mes. No llegar a fin de mes, básicamente lo que significa, es que nuestro dinero mensual, el sueldo que tenemos, o nuestro salario, no es suficiente para terminar el mes, pagando todos los gastos que tenemos. Bueno, pues es algo muy común. Sobre todo en enero, después de las vacaciones de Navidad, cuando gastamos mucho dinero, a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes. Una vez más, esta expresión no se utiliza frecuentemente de forma negativa. No decimos no llegar... perdón, de forma afirmativa. No decimos, por ejemplo, llega... ¡Oh, este mes llego a fin de mes! Sí, se puede usar, pero lo más frecuente es usarlo de forma negativa. No llego a fin de mes. Bien, otra de las expresiones que he dicho, es apretarse el cinturón. Apretarse el cinturón, no significa que aprietas tu cinturón físicamente, sino que lo que estás haciendo es reducir, reducir de una forma un poco costosa, que te cuesta, tus gastos. ¿Vale? Pues apretarse el cinturón, básicamente lo que quiere decir es reducir un poco nuestros gastos, para obtener un poco de ahorro, y poder llegar a fin de mes. Y poder llegar a fin de mes, y no pasar las canutas. No pasar las canutas. Por eso nos apretamos el cinturón, para poder ahorrar un poquito más de dinero. Bien, también he dicho, gastos superfluos, o gastos prescindibles. Son esos gastos que podemos, básicamente, eliminar de nuestra lista. Son gastos que no son necesarios. Son gastos superfluos, como por ejemplo, comprar ropa de marca, o pequeños caprichos, que he dicho, caprichos. Puede ser, por ejemplo, comprar algo que vale más dinero, de lo que realmente vale. Eso es un capricho. Por lo tanto, gastos superfluos, o gastos prescindibles, son gastos que podemos eliminar, y no ocurre absolutamente nada. Por el contrario, tenemos los gastos imprescindibles, que son gastos, bueno, que tenemos que tener, para tener una vida, podemos decir, normal, o para sobrevivir. Como por ejemplo, la comida, la luz, el agua, a lo mejor Internet. Hoy en día, Internet es casi básico. Son gastos imprescindibles, ¿vale? Bien, bueno, pues, yo creo que más o menos he comentado todas estas expresiones, a lo largo del vídeo. Algo muy importante, me gustaría saber, cuál es la que más te ha gustado de todas. Tanto de expresiones, tanto de expresiones, como de vocabulario. Y te voy a pedir que dejes un ejemplo, por favor, en los comentarios, para asegurarme, de que has aprendido correctamente esta palabra, o esta expresión. Por favor, intentaré corregirte en los comentarios. Bien, bueno, y por último, si quieres aprender mucho más vocabulario sobre la economía, vocabulario sobre los negocios, este mes, en la Academia de Español, estamos estudiando con el curso de español para los negocios, o español profesional. Es un curso, básicamente, de vocabulario, dividido en unas 9 lecciones, creo recordar, 8 o 9, no estoy seguro, donde podrás aprender y mejorar todo tu vocabulario relacionado con estos aspectos, con los negocios. En la lección número 1, empezamos con la universidad, por ejemplo, avanzamos cuando encontramos nuestro primer trabajo, y vamos aprendiendo todo el vocabulario, además de practicar con cientos de actividades. Este curso, es el curso que más actividades tiene de todos. Son todo actividades para practicar, y mejorar tu vocabulario. Bien, ya no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por aprender español, y si te ha gustado el vídeo, lo único que te pido es que me comentes cuál ha sido tu expresión, o tu palabra favorita, y le des a Like, deja un Like por aquí abajo, para que yo sepa que este tipo de vídeo, te gusta. Y bueno, ya no me entretengo más, no te doy más la lata. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!